antes de empezar quiero recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones sin más preámbulo empecemos damas y caballeros el señor de los cielos 9 llegará a su final y será transmitida el lunes 24 de junio este es prácticamente un spoiler de lo que pasará en el capítulo final de esta temporada tan fuerte y llena de acción veremos cómo será la muerte del cabo como ya saben el cabo es el peor enemigo que tiene aurelio entre ellos se han dado muchos enfrentamientos en todo tipo de terrenos y eso nunca va a parar hasta que uno de ellos quede sin vida en este capítulo veremos que aurelio casillas atacará con todo a su peor enemigo logrando realizar su venganza acabando con él también veremos lo que será la posible muerte de aurelio hace muy poco el actor rafael amaya mejor conocido como aurelio casillas el señor de los cielos confirmó su salida definitiva de la serie y de la cadena telemundo así que probablemente su personaje o sea aurelio casillas morirá lo que posiblemente pase sea un gran enfrentamiento entre aurelio casillas y el cabo donde las heridas que le propinarán a el señor de los cielos serán muy fuertes y le causará la muerte a él también junto a su peor enemigo el cabo veremos que ismael y rutila se convertirán en los cabecillas del clan se ha decidido seguir con la serie y la décima entrega de esta serie se llamará la dinastía casillas y tendrá como protagonistas a ismael y a rutila ellos como herederos de los casillas tendrán que demostrar que el legado familiar corre por sus venas ya que los enemigos de su difunto padre los perseguirán buscando vengarse de ellos y obtener todo el poder por esta razón ellos tendrán una lucha muy fuerte obstáculos y pruebas que deberán superar y así terminará la novena temporada del señor de los cielos y tudinos crees que deberían hacer una décima temporada sin aurelio casillas déjanos tus opiniones en los comentarios antes de terminar recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de todo lo que tenemos para ti hasta la próxima no te pierdas de todo lo que tenemos no te pierdas de todo lo que tenemos que ver